de Machu Picchu. Esta marcha ha sido convocada por distintos gremios y esto tiene que ver con el anuncio de la venta electrónica a través de la plataforma Jornas para poder acceder al Santuario de Machu Picchu. La entrada, la ministra de Cultura ha defendido esta decisión porque considera que es una manera más ordenada, moderna y transparente de tener acceso y de comprar las entradas que, según el propio ministerio ha señalado, pues antes había una suerte de mafias, de vendedores que obligaban a los turistas a permanecer durante algún tiempo en Aguas Calientes, Machu Picchu, para poder ingresar elevando los costos de su estadía en la ciudad del Cusco. Es más, se han anunciado más protestas para el día de mañana y vamos a ir de inmediato con nuestro corresponsal, Elvis La Torre, perdón, Luis Abanto, para que nos cuente qué medida ha tomado el alcalde, Elvis La Torre. Vamos de inmediato con Luis. Adelante, Luis. Mamila, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, en Cusco se está teniendo una situación bastante difícil nuevamente con el tema de Machu Picchu, las entradas y el sistema de ventas Jornas que entró en vigencia desde el último sábado 20, el cual ha presentado ciertas fallas en su venta. Ha habido protestas por parte de la gente de operadores de turismo, como también los propios pasajeros que han intentado comprar y han tenido largas horas de espera. El día de hoy se ha realizado esta marcha por parte de gremios, grupos organizados, sociedad civil y también algunos gremios de construcción civil, CGTP y otras. Han marchado por las calles del Cusco pidiendo la renuncia de la ministra Leslie Lurteaga, así como también la derogatoria del decreto supremo 043, que ordena que todos los ingresos por la Yacta Inca de Machu Picchu y otros vayan directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Están pidiendo además que también la empresa Joinas deje de operar las entradas a Machu Picchu. Lo cierto, Mamila, como usted lo ha dicho, es que ha habido denuncias acerca de mafias organizadas dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura que habrían vendido y se habrían perdido entre 200 y 300 entradas diarias durante el año 2021, es decir, un perjuicio económico que supera los 7 millones 800 mil soles, lo cual con la entrada de la empresa Joinas terminaría y dejaría de haber esta mafia por la cual estarían luchando los gremios, sobre todo de trabajadores CAS de la entidad cusqueña, aquí como Dirección Desconcentrada de Cultura y Cusco. Lo que se ha manifestado, Mamila, es que para el día de mañana, si es que no es escuchada esta protesta inicial en la ciudad de Cusco, se va a iniciar un paro de 48 horas, lo cual han denominado un paro seco, es decir, ningún movimiento turístico económico en Machu Picchu pueblo, lo cual truncaría así las visitas de los pasajeros ya programado para mañana y pasado mañana, un paro seco de 48 horas. Lo propio también aquí en Cusco, estos gremios han manifestado que se haría un paro indefinido de no ser escuchados en los pedidos principales que ellos están solicitando a través de esta primera marcha realizada el día de hoy en Cusco. De acuerdo, Luis, la verdad te agradecemos la información, una pena lo que está ocurriendo en el Cusco porque el Cusco vive del turismo y ese paro seco que...